Bueno entonces estamos acá en un vídeo más donde estamos presentándoles las necesidades de este hogar Bueno, dirán muchos queremos ver y conocer la casa Pues acá, una casita muy bonita Ustedes saben la vida del campo verdad Una casita de tablas con sus horconcitos de madera Su cocinita al lado, pues que bonito tiene aquí esta familia Bien bonito, bonito, me gusta Pero ustedes saben de que hay cosas que uno no puede cubrir verdad Y son las necesidades extras aparte del alimento ¿Qué piensas David? Pues como decía usted, disculpen estoy un poquito cansado porque ayer fui a la vigilia y vine tarde Pero decía que es bueno verdad, porque yo experimenté eso de estar enfermo también Y con mi mamá también, como dijo una persona hasta pierde la vergüenza a uno Porque es posible hasta pedir fiado a uno verdad La verdad si, es difícil ver a una como es Tiene a su hija verdad Este, con el dolor ahí no poder hacer nada Y ahí espero que ayuden a la niña pues porque ella no puede aguantar Un grande sí tal vez, pero una niña no puede aguantar Y sabes que es lo que más me impresiona David, que ella dice que ella no puede correr en la escuela No puede jugar, no tiene una vida normal como los demás niños que andan jugando Jugando de jacks, jugando de tenta y todo Ella desea poder hacer eso Pero al hacerlo empieza el dolor Entonces está complicado, ¿verdad Mari? Está complicado porque lamentablemente la tienen una parte donde ella camina, ¿verdad? Su piernita Y eso, te imaginas que cuando ella corre, ella no Me doy cuenta con Christel, ¿verdad? Que Christel anda corriendo, jugando con Levi Y lamentablemente la nena no lo puede hacer porque le agarra dolor y se le inflama más Sí Entonces, y día con día, ahorita me estaba contando que la tenía más pequeña Pero ahora, día con día va creciendo y va creciendo, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que, ella no quiere, ¿verdad? Que su niña sufra ese dolor y esa molestia Pero fíjate que yo al principio me puse un poco como algo ahí, tristón Pero ya me pasó Me siento contento Yo sé que las personas van a apoyar, Mari Esta nena se va a curar, primeramente Dios Antes de entrar acá dijimos, vamos en el nombre de Dios Para que Dios toque los corazones de todos ustedes, amigos Quienes día con día ven nuestros videos Muchas veces solo juzgamos, muchas veces solo criticamos Pero quizás porque nunca nos ha tocado a nosotros Pero el día que nos toque a nosotros Hay un canto que dice, no me critiques si no me alientas Y eso es cierto, ¿verdad? Porque no podemos criticar En vez de criticar tenemos que apoyar a nuestro prójimo, ¿verdad? Exacto, así es David Este, gracias a Claribel Es que ellas, ellos tendrán quizás unos dos o tres días De alimento más extra, ¿verdad? Como decía ahí Vitalina Un poco preocupada Pero, Vita dime una cosa Yo estaba escuchando que acabas de venir del hospital Tú también, cuéntanos algo Así es Yo hace unos días tuve un dolor aquí en el estómago Fui al hospital Lo único que me pusieron por una inyección Y como digo, económicamente no puedo ir con un médico, ¿verdad? Y como pueden ver, estoy muy delgada Porque es por eso que yo estoy mala, ¿verdad? Que no puedo, ¿verdad? Alimentarme bien Porque según me detectaron que tengo una gastritis, ¿verdad? Y entonces el médico dijo que tengo que tener un tratamiento Pero lamentablemente no tengo dinero para ponerme ese tratamiento, ¿verdad? Por eso estoy así, ¿verdad? Porque yo estaba más gordita, ¿verdad? Pero ahorita estoy así, ¿verdad? Recuperándote Recuperándome de lo que me pasó, ¿verdad? Entonces por eso estoy aquí, ¿verdad? Y gracias a ustedes, ¿verdad? Que me trajeron la ayuda, ¿verdad? Yo agradezco a la persona, ¿verdad? Que me mandó esta ayuda, ¿verdad? Porque yo sé que en este momento lo necesitamos Porque sabemos que todos necesitamos la ayuda, ¿verdad? Pero hay gente que solo lo critica a uno en vez de ayudarlo, ¿verdad? Yo sé que yo no puedo pagarle a Claribel lo que hizo De mandarme tan siquiera esto, ¿verdad? Yo sé que no es grande, ¿verdad? Pero yo sé que Dios lo va a recompensar, ¿verdad? Porque yo sé que todos necesitamos, ¿verdad? Y yo sé que todo esto me va a servir Yo sé que esto Yo sé que es un dinero, ¿verdad? Todo esto que me trajeron Yo sé que yo no lo tengo en este momento Como sabemos, ¿verdad? Mi esposo trabaja Él siempre ha cumplido con su trabajo Él no toma ni nada de eso, ¿verdad? Siempre ha cumplido con mis pequeñas, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿dónde trabaja? Es poco lo que gana, ¿verdad? Solo lo que gana Solo es para el sustento de la familia No hay dinero para ir con un médico, ¿verdad? A veces uno va a los hospitales Y es lamentable, ¿verdad? Porque a veces no termina uno con su tratamiento, ¿verdad? Por eso yo le agradezco, ¿verdad? A la persona que me envió esto, ¿verdad? Porque en este momento Yo sí en verdad lo necesitaba Y no esperaba esta visita, ¿verdad? Yo agradezco a Mari también Por el apoyo que ella Me está dando, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil, ¿verdad? En esta vida Cuando uno está enfermo Cuando uno más necesita de las personas Es donde más la gente lo deja abandonado, ¿verdad? Yo le agradezco a esa persona y a ustedes Que han estado en este momento aquí, ¿verdad? Estoy muy agradecido con ustedes Gracias, Vita Pues créeme de que La verdad, te voy a decir algo Muchas personas Nos piden ayuda Créeme, casi todos los días Nos buscan Pero yo le digo a Mari Y no me dejarás mentir, pero Mari Que yo te digo, Mari Empezamos, va Todos tienen necesidad Pero miremos ¿Dónde está la necesidad más grande? Y llegan a la conclusión Es decir, mira Mari Doña Vitalina Necesita ayuda Esta nena Pues ellos Un techo lo tienen Gracias a Dios Como dice ella Su esposo es un hombre trabajador Tal vez no tienen una gran casa Pero tienen suficiente Para que no se mojen Para que no les dé el sol Está bonita su casa Pero lo más importante Para ella es Que su hija se cure Que su hija tenga un tratamiento Que la nena que ven aquí Sentadita de celeste Esa hernia desaparezca Entonces No lo puede hacer ella Por sus medios Tampoco puede hacerlo Por los medios de su esposo Porque Él No se alcanza Yo me imagino Mari Ya cuando se acuestan Los dos Pensando en sus hijos Pensando en que ¿Qué hacemos? Y llegar a la conclusión De que No llegamos a nada Es triste Es triste Lamentable esto Y Ellos Necesitan Del apoyo de ustedes Amigos La verdad Nosotros estamos acá Porque Ellos nos los han pedido Ellos nos pidieron De que viniéramos Y aquí estamos Muy contentos Viendo Que esta nena Es la que necesita Del apoyo de ustedes Bueno No está por supuesto Postrada en cama Pero lo que queremos O lo que no queremos Más bien dicho Es Que no se llegue A eso Lo que queremos Es que ahorita Como dice Doña Vitalina A ella Cuando juega Y corre Se le abulta más Se le hace más grande La hernia Pero Cuando No hace ningún ejercicio Pues como que le baja Así es doña Vitalina Así es Entonces Antes de que esto Pase a más No lo podemos mostrar Porque como decía ella Verdad Está en una parte En la parte íntima De ella Y no podemos Por privacidad Verdad Entonces Pero más que Con contarles a ustedes Es lo más conveniente ¿Verdad Ramal? Sí Así es Así que Nos comprenderán Verdad Que No se puede mostrar Entonces Es suficiente Con lo que la mamá Nos cuenta Verdad Y nos dice De la preocupación Que ella tiene Por su bebé Sí Vídeos Pasarla bien Porque la verdad Lo que le digo En la noche En este caso Será con una señora Una persona adulta Entonces Como decimos acá Queremos matar Dos pájaros De un tiro ¿Verdad? Si ustedes nos apoyan Pues vamos a Vamos juntos A ver que se hace Por estas dos familias Pero Lo vamos a dejar por acá Gracias por vernos Y esperamos que se siga Suscribiendo a nuestro canal De Así es Guatemala Y Que Dios nos bendiga Casi que Hasta la próxima ¿Verdad David? Así es Bendiciones Hasta la próxima